¡Viven frente a la guerra! ¡Escueven las campañas! ¡Que doblen los campones! ¡Una marcha formal! ¡Y lleven de la mafia! ¡A todos los campones! ¡Lobre sacrosa! ¡Colegio militar! ¡Heroico! ¡Colegio militar! ¡Templo de la enseñanza! ¡Por México! ¡Preparando y formando oficiales de las armas! ¡Heroico! ¡Colegio militar! ¡Forgando liderazgo! ¡La preparación en acto de servicio! ¡Por el honor y ejercicio del mando! ¡Heroico! ¡Colegio militar! ¡Por el honor de México! ¡Es la finalidad! ¡Formar oficiales de las armas y servicios! ¡De primer este sistema militar educativo! ¡Con sólidos valores y conocimientos! ¡Para desempeñarse con gran talento! ¡Liderazgo en ejercicio del mando! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Ejército mexicano! ¡Satisfacer necesidades de la defensa! ¡Para cumplir con las misiones con gran firmeza! ¡Consolidar la excelencia educativa! ¡La capacidad y la eficacia operativa! ¡En la ciencia y el arte militar! ¡Como por influencia! ¡Que sea capaz! ¡De cumplir con la consigna que se propone! ¡Y aquí se gradúan solamente los mejores! ¡Heroico! ¡Colegio militar! ¡Templo de la enseñanza! ¡Por México! ¡Preparando y formando oficiales de las armas! ¡Heroico! ¡Colegio militar! ¡Forgando liderazgo! ¡La preparación en acto de servicio! ¡Por el honor y ejercicio del mando! ¡Actividades internacionales! ¡Académicas, deportivas y culturales! ¡Instruyendo a personal muy capaz! ¡La gran fuerza de México! ¡Defensa nacional! ¡Hombres de guerra los que se forman aquí! ¡Disciplina rigurosa y luchos de combatir! ¡Fotros de honor! ¡En sus venas la lealtad! ¡En su actuar el valor y en sus mentes no doblegar! ¡Pusiendo Quetzalcóatl en las instalaciones! ¡Espíritu y garra! ¡Moral de vencedores! ¡Son los cadetes del HCM! ¡Iniciales que pesan y siguen pisando fuerte! ¡Uniformados de gala bien presentable! ¡La pura presencia de estas armas letales! ¡Como el bolo del águila forjando el carácter! ¡Heroico colegio! ¡Eres grande entre los grandes! ¡Heroico! ¡Colegio militar! ¡Templo de la enseñanza! ¡Por México! ¡Preparando y formando oficiales de las armas! ¡Heroico! ¡Colegio militar! ¡Forgando liderazgo! ¡La preparación en acto de servicio! ¡Por el honor y ejercicio del mando! ¡SUScríbete al canal!